La policía italiana intercepta un Picasso valorado en 16 millones de dólares. Estaba en manos de un jubilado que aseguró a los detectives que recibió la obra en 1978 como un regalo de agradecimiento de uno de sus clientes. La pintura es una representación de un violín y una botella de cerveza bass. Data de 1912, cuando el artista español se encontraba en pleno apogeo de su etapa cubista. La policía se interesó en ella el año pasado, cuando la casa de subasta Sotheby's pide una autorización para sacarla del país. Es obvio que el destino de la obra de Picasso se decidirá después de la investigación judicial, que determinará exactamente la legitimidad de la propiedad y el camino que ha hecho. En cualquier caso, es un descubrimiento de una importancia global extraordinaria. Junto al Picasso también desvelaron esta escultura romana de mármol, muy bien conservada que data del siglo II o III y que fue desenterrada durante unas excavaciones no autorizadas.